Yo no podría dibujar más porque ahora sería un machista inmundicia, que no lo soy, porque dibujaba minas, las tales minas, voluptuosas, hacía cosas sexistas, machistas, todo lo que quieras ahora, y no lo podría hacer. Sin embargo, todo el mundo se deleitaba con ese tipo de dibujos y cosas, y con el gelo tampoco, porque en serio te caerían de todos lados. Sos dibujante, sos humorista, pero a mí lo primero que me sale para definirte es que sos un tipo de barrio. ¿Puede ser? Tengo como esa idea. Primero, antes que nada, te voy a decir que es un orgullo y un gusto que me hayas invitado a este emprendimiento nuevo personal, o solista, se dice. Está bien, puede ser. ¿Y está? Vamos a hacer... ¿Empezamos? ¿Sos de barrio o no sos de barrio? Soy de barrio, muy de barrio. Porque me acordaba de algo que hablamos alguna vuelta, hemos tenido la oportunidad de compartir muchas horas como compañeros de trabajo en Guambia, por ejemplo, y después en nuestras casas. Una vez dijiste, el uruguayo para ser feliz, si tiene para prender fuego el domingo y poner un pedacito de carne arriba de la parrilla, con eso le alcanza. ¿Es así o no es así? Acá el que pregunto es yo. Pensás, sí, claro, es así. Es así. Es la mente chiquita esa. ¿Chiquita o grandiosa? No sé, porque si no aprovechás esos gustos chiquitos para algunos, pero grandísimos para otros, estás al cohete. Uno se siente pleno con esas cosas, ¿no? El disfrute con los amigos a veces le da más sentido a la vida que otra cantidad de cosas. Yo a veces veo gente que tiene mucha guita y dice, es una pobre gente. Claro. Identificándome con una de las canciones de Tabaré Cardoso, ¿no? Era un pobre poderoso. Es así. ¿Cómo fue para un tipo de barrio de la zona de Colón y de Lesica un día ver que había una revista de humor, me llamaba el dedo y decir, opa, ¿por qué no me rimo acá? Ah, fue cuando empecé a dibujar. Siempre me gustó leer historietas de chicos, me las comía las historietas, todos los dibujantes, todo lo que había, pero no sabía que había una revista uruguaya. Y un día viviendo allá en Colón, en un kiosco, enfrente a la Olimpia ahí, vi la revista número 2 del dedo, que ni sabía que existía, que tenía Cataldi en la tapa todavía. Dije, bueno, compré, la compré, la leí, ¿no? Y dije, si estos rotos dibujan... Si estos culos rotos dibujan, ¿por qué yo no? Yo también lo puedo hacer, pero no era una soberbia, era porque me sentía capacitado. Y ahí, desde ese primer momento que la leí, me interioricé cómo venía la revista, visto los que dibujaban, que había grandes dibujantes y cosas. Hice una historietita y la llevé ahí a la UAM, que estaba en Juan Carlos Gómez. Digo, mirá, quiero dibujar, quiero publicar. Y dije, déjala, déjala, me dijo. Dije, está, chao. Ya está, perdí, dijiste. Y me dijeron, vení dentro de 7 días y fui como a los 15 días y ya, y salió publicada. O sea, la primera cosa que hice, el primer ensayo que hice, que era un dibujo horrible, una contratapa que se llamaba Ocupado. Y después, hasta los días de hoy, seguí dibujando y cobrando. O sea, no hice nada gratis. Bueno, pero ahí también entra, está bueno esto que decís, no hiciste nada gratis. Pero yo te he visto que el cobro haya sido una especie en algunas oportunidades. Ah, bueno, no, 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 yo soy de muchas cosas. En cerveza, en lechón picadito. Ese tipo, porque viste que hay una sensibilidad como que el creador, el artista, porque en definitiva el dibujo es un arte también, no puede vender su arte así. ¿Cómo va a ser un canje como si fuera un artesano, como si su creación fuera algo menor? No, lo que te dije de gratis es porque he visto después que estaba ahí en el ambiente que muchos gurises pobres dibujaban y se rompían el traste, dibujaban pilas de cosas y las dejaban y nunca se les daba bola. Entonces dibujaron al cohete gratis, pila de tiempo. Yo tuve la suerte, vamos a decirlo entre comillas, que el primer dibujito que hice lo llevé y ya me lo publicaron y está. Por supuesto que he dibujado gratis para pila de helado, cuando me han pedido, por supuesto. ¿Y cómo es esto de intercambiar dibujos? Yo te he visto intercambiar dibujos por comida, por bebida. Y siempre, cuando íbamos a jugar al fútbol, a la cancha de la escuelita o a algún otro lado de esos, o a un campeonato que hicimos allá por el cuartel que está en Chimborazo y a Parísos Arabia, por allá un campeonato que había, que empezábamos de mañana. La gente de medios, si iba la gente de Guambia también a jugar. Sí, un campeonato de medios de prensa. O con empresas. Y después nos quedábamos ya en un boliche ahí, en ese lugar. Y venían los parroquianos, no sé qué, y te... Ah, este es Orne, este es fulano, ah, una caricatura. Entonces, ¿qué le ibas a cobrar? Una caricatura, y decimos, bueno, tres cervezas, dos cervezas. Un día nos íbamos a ir, estábamos de las 10 de la mañana, nos íbamos como a las 6 de la tarde. Y le dieron que comer a toda la familia. No, esperen, dice el bolichero. Todavía tienen, dice, una bandeja de lechón picado, y tres cervezas por abrir. No tengo que volver. Esos son placeres personales, lo que te digo, los placeres chiquitos. Los placeres chiquitos, lo que yo decía, sensibilidad de barrio. Claro. Vos decías que tu primer dibujo, esa tira ocupado, era como una cosa medio inocente, de repente, ¿no? Bueno, como un primer ensayo. Algo que se me ocurrió en ese momento, pero... Pero, ¿cuánto se reflexiona el humor en una época? Estábamos hablando que eso fue en 1983. Todavía estaba en la dictadura, todavía se cerraba medio. De hecho, el dedo termina clausurado. ¿Cuánto se reflexionaba? Porque hay como un mito que se ha corrido después, que parece que hacer humor era casi algo que se tenía que hacer escondido en un suburbio, porque si mostrabas y decías, yo soy humorista, te iban a pegar un balazo en la frente. Sí, era parecido a eso. ¿Era así? Era parecido a eso. O sea, después, estuvimos en el dedo hasta la revista número... Yo empecé en el número 3 y nos clausuraron en el 7, que fue cuando, en el número 7, que hice la primer doble página, de las que después hice cientos, pero hice la primer doble página, que era de la playa Ramírez, creo, algo así. Orne fue a la playa. Eran como unas... Era un humor de situación, ¿no? Las páginas centrales, sí. Eran dos páginas juntas, que se transformaban en una lámina, donde vos ponías en una situación, por ejemplo, que había sido la playa... Todo chiste. Chistes relativos a esa idea de la playa. A esa idea. Bueno, ese fue el que nos clausuraron. Y después tuvimos un buen tiempo todos ahí. No podíamos nada. Y después nos juntamos para hacer guambia y los primeros números de guambia no firmábamos. No poníamos la firma. Cada uno sabía de quién era el dibujo de cada uno, pero no se firmaba. Era bravo, sí. ¿Vos habías sabido de lo que era la represión en el liceo? En el liceo. ¿A qué liceo ibas? En el 9 de Colón. Creo que ahora es el 162 o 62. Creo que es 62 ahora. El nuevo que está en Lezica, entre Llegueros y Calderón de la Barca. ¿Y cómo fue un día? ¿Le llovieron palos? Ahí no llovieron palos. No fueron los de la JUP. En ese momento era la juventud uruguaya de pie. Y había una que era hija de un comisario ahí que estaba en mi clase o algo así. Bajaban de las chanchitas y te daban como entre un gorro. A mí me dieron bastante. Y bueno, en ese tiempo era común que te dieran. ¿Eso va definiendo también desde qué lugar se para uno en la vida? Puede ser. Yo siempre fui contrario a todo. O sea, nunca fui complaciente con las autoridades ni con nada. Pero tampoco fui militante. O sea, ni una cosa ni la otra. O sea, me gustan las cosas a mi manera. Y nunca estuve metido en un cajón así. Las cosas son así, tienen que ser así. Yo siempre hice mi camino por las mías. Me acuerdo de una historia. Vos trabajaste en la Intendencia también. Sí. Cuando usted asume Tabaré Vázquez, se plantea por primera vez hacer un paro en la administración de Tabaré Vázquez. Y algunos compañeros te dijeron, no, pero no vamos a parar. Y dijiste, yo voy a hacer oposición siempre. Claro. No sé si era de qué partido era la Intendencia o sí creo que sí. O no sé qué partido, de qué gobierno era nacional. Mejor dejémoslo así. Era un tema así. Se hizo un paro general y entonces en la Intendencia corrieron la voz de que no se podía hacer paro. Yo dije, ¿cómo no se puede? Siempre se pudo hacer paro. No era que no se podía hacer paro. ¿Y por qué? Porque te echan, te van a echar o te van a suspender. Y no me acuerdo, había un director general de tránsito ahí que no me acuerdo el nombre tampoco. Que era como un cuco. Entonces yo dije, no, no podés hacer paro. Yo lo voy a hacer. Y alguien más de mi oficina también dijo que lo iba a hacer y no sé, alguno más por ahí. Llegó el momento, el día anterior, estaban todos, viste, pensando. Bueno, si no se echan, hacemos tal cosa. Nos dedicamos a envasar morrones en vinagre, cosas así. Bueno, ahí van a echar. Pero yo tomé la decisión y había alguno que decía, te voy a buscar por tu casa en el auto y te traigo. Uno que vivía allá por La Paz y pasaba por Colón. Digo, no, no, no me vayas a buscar porque no voy a ir. Tomé la determinación que no voy a ir y ya está. Y no, no fui y pasaron los días y volví el otro día a trabajar y no pasaba nada. Hasta que un día, a los dos o tres días, nos llamó el director ese, a los que habíamos hecho el paro. Y yo, sí, ¿y qué le va a decir? ¿Y qué hice el paro? Y lo conocía muy individualmente, así para amedrentarnos. Y me preguntó, porque había que hacer paro. Yo siempre hice paro. Digo, a ver, ¿por qué no lo iba a hacer? Digo, lo hago y afronto lo que venga. Hasta hoy estoy esperando que me suspenda, no me eche. No pasó nada. No pasó nada. Quiero volver a lo del barrio porque, oye, recién hablábamos de los partidos de fútbol de Guambia y me parece que hay una historia que tiene que ver con la viveza de barrio, que es cómo terminás siendo el número nueve titular de Guambia desde el primer partido que se juega. ¿Vos le hiciste creer que habías jugado al fútbol profesional a tus compañeros? No, no era así. O sea, siempre jugué de guacho, ¿no? Te digo más, empecé de golero y el día que me hicieron cinco goles tiré los guantes dentro del arco y dije, ahora voy a ser delantero y nunca más jugué de golero allá en el barrio. Entonces, cuando armamos el equipo de Guambia, está, vos de qué jugás, vos de qué jugás. Y yo jugué de nueve, dices, pero ¿a dónde jugaste? En Colón. Pero en Colón le dije, por el barrio. La tiraste con dos. Dice, siete jugó en Colón, vamos a ponerlo de nueve. No me sacó más nadie. No te sacaron nunca más. En Guambia se tomaba mucho vino, pero acá se toma café, ¿crees? Bueno. Dale. Por allá, por fines de los noventa, cuando todavía salía Guambia como publicación independiente, creaste un personaje, el Yeilo, absolutamente amanerado, afeminado. Digamos que, como se podía decir en aquel momento, un puto. ¿Hoy se podría hacer un personaje así? Digo, para hablar de cómo ha cambiado la sensibilidad a la hora de hacer humor y las libertades que se puede tomar un creador. Y el Yeilo existe todavía, lo dejé atado en casa para que no me creara problemas, pero hoy en día no podés hacer nada de eso. En realidad, yo lo que hice, volviendo a las páginas centrales esas que yo te explicaba, que las empecé a hacer y después hice de todas. Tengo cien y pico de páginas. Ayer, iba al lugar para hacerlo. Me consta de verte tomando hasta proporciones para hacer un dibujo. Sí, un día me quedé hasta en el cemeterio encerrado, pero después te hago la historia. Pero el Yeilo lo puse como cuestión de, viste que antes, o sea, en los dibujos eran todos blanquitos, no ponían negritos, y puto tampoco. O sea, para hacer de todo un poco, para abarcar todo el espectro, puse por ahí entre todos los personajes que hacían las dobles páginas centrales, apareció por ahí. Como quien dice ir buscando a Wally, ¿no? Claro, apareció el Yeilo. Y con el amigo el Ligio. Y siempre eran unos trolitos. Pero daba la casualidad que todo el mundo me comentaba, después cuando me comentaba, decían, pa, el Yeilo tal cosa, el Yeilo tal otra. O sea, hacía todo semejante doble página, pero los tipos se fijaban en lo que decía el Yeilo, y lo que no decía, y lo que hacía, y lo que no hacía, si estaba como estaba o lo que hacía. Cómo estaba vestido, por ejemplo. Y después de ahí, agarré y empecé a hacerlo en una tira, en un tipo de protagonista solo. Cobró vida propia. Cobró vida propia. Pero hoy no se podría hacer. Hoy no se podría. No. ¿Y cómo ves esos cambios? ¿Está bien? Son sensibilidades de época y hay que adaptarse. ¿Pensás que en algún punto se están perdiendo libertades a la hora de crear? Y bueno, todo va cambiando, pero te adaptás o no. Pero pienso que se le fue la mano un poco a todo. Yo ahora, yo no podría dibujar más porque ahora sería un machista inmundicia. Heteropatriarcal. Que no lo soy, porque dibujaba minas, las tales minas, voluptuosas, hacía cosas sexistas, machistas, todo lo que quieras ahora, y no lo podría hacer. Sin embargo, todo el mundo se deleitaba con ese tipo de dibujos y cosas. Y con el Yeilo tampoco, porque en serio te caerían de todos lados. O sea, recuerdo uno de esos partidos, un golero pidiéndote que dibujaras un Yeilo abrazado al número uno de su camiseta, por ejemplo. Sí, de verdad. Contámelo de que te quedaste encerrado en un cementerio, que me quedé intrigadísimo, porque esa no la conozco. ¿Ah, no la conocías esa? No. Está como te decía, cada una de las dobles páginas iba al lugar y hacía bocetos. Ahora sería fácil, iba con el celular, sacaba fotos y tal, pero en algunos tiempos no se podía. O sea, no había las... No era tan fácil. ...comodidades que hay ahora. Claro. Y hacía bocetitos esto del otro. Y un día, para una víspera del Día de los Difuntos, se me ocurrió hacer el horno, fue al cementerio. Entonces me fui allá al cementerio del buceo, con hojitas, y fui haciendo todo, bocetos. Me dejé ganar por la paz del cementerio ahí. Me fui por los caminitos y hacía lápidas y cositas ahí, todo. Se fue atardeciendo. Yo no sabía que los cementerios cerraban temprano, que alguien los cerraba. Y ya estaba casi de noche, y arranqué para Rivera, para la calle Rivera, a salir. La puerta estaba cerrada, los semejantes portones grandores estaban cerrados. Fui al otro también. Me quedé encerrado acá dentro del cementerio. ¿Y qué lugar para pasar la noche? Arranqué para el lado del fondo del cementerio, que era la rambla del buceo ahí. Y me iba a tirar de ahí, pero eran como ocho metros. Es alto, el fondo del cementerio. Y volví de vuelta y después cuando volví, había un portoncito. Chicos que se habían dejado en medio ahí, lo toqué y se abrió. Libre. Pero casi me quedé encerrado en el cementerio. O sea, de tan obsesionado con los dibujos. Recién cuando hablabas de las mujeres voluptuosas que dibujabas y demás, me acordé que en esa época, en la época de Guambi y el dedo, había una revista argentina que era humor, que era muy famosa también de este lado del río, que también había empezado como una revista de resistencia a la dictadura en Argentina y de reírse del río. Sí, que era buenísima la revista. Era muy buena. Yo la leía siempre. Y había un dibujante que vos admirabas y empezaste a hacer un trazo muy similar al de él, que se llamaba Grondona White. Tengo una buena anécdota de eso. A él no le gustaba que vos hicieras el mismo trazo. Bueno, claro, yo siempre, antes de Guambi o el dedo, yo siempre consumía esas revistas humor, sex humor, que era la que salió, que era parecida. Y había unos grandes dibujantes, buenísimos. Y claro, me leía todos los dibujos, todas las cosas. Y siempre hay alguno que te resalta, que te gusta. Y son mentiras de lo que dice alguno, que yo soy original con los trazos que hago, con el dibujo que inventé o algo. Siempre alguien se fija en alguien. Siempre alguien se inspira en alguien. Hay una referencia. Siempre te das una referencia de alguien que te encante. Y el tipo ese se llamaba Alfredo Grondona White, creo que se llama, vivirá todavía. Hacían unos dibujos excepcionales. Además, las proporciones de las personas que dibujaba todo. Que es algo de lo que se fija mucho. Por ejemplo, si uno mira Mafalda, Mafalda, todos los personajes son cabezones. No son proporcionados a un ser humano. Estos eran proporcionados como personas normales. Creo que eran ocho cabezas, el cuerpo de ocho cabezas. Cabían ocho cabezas en el cuerpo del hombre y siete en el de la mujer o algo así. Que es lo que te enseñan en la anatomía para dibujar. Y eran dibujos que estaban muy... Además, los temas que trataba y todo, estaban buenísimos. Y claro, yo siempre me fijé en él. Y claro, cuando fuera a empezar a dibujar, iba a empezar a dibujar parecido a él, obviamente. Si esto me parece bueno, quiero hacer algo que me... Obvio, no vas a copiar a los malos, copiás a los buenos. Claro. Y empecé a dibujar y cada vez dibujaba más parecido a él. Y cuando empecé a dibujar ya mucho en el dedo y en guambia y todo eso, cada vez dibujaba mejor. O sea, ya me iba mejorando en mis dibujos, pero cada vez me parecía más al de él o cada vez me iba separando más de él. Pero, ¿qué pasó? Resulta que... ¿Él se enteró? ¿Él vio tus dibujos? No, resulta que claro. Un día compro la revista Humor o Sex Humor, creo que en las dos, y veo mi nombre ahí. ¿No? ¿Y qué pasó? El tipo en los dibujos que hacía, me ponía... Se había enterado que... O sea, le dieron manija conmigo. Después me enteré quién. Y se calentó, se hizo la cabeza del tipo y me empezó a insultar en los dibujos de él que salían en la Sex Humor y en la Humor en la Argentina. Pero a mí en la Argentina no me conocía nadie. Habían personajes, por ejemplo, que estaban siendo violados y en la remera decía soy hornes. Claro. Y de repente un loco caminando así decía hornes gay, hornes puto. Hornes no me copies. Sí, ¿no? Cosas así. Y cosas en inglés ponía el tipo. Y hasta en un camión de basura que pasaba decía hornes maizón. ¿No? Cosas así. Y yo lo primero me sentí orgulloso. Digo, mirá un tipo tan importante como esto se culpa de mí. Que soy un pinche. Que recién empecé a dibujar y que pone mi nombre en la revista argentina que yo leía, que me gustaba. Entonces, un tiempito. Después ya me entró a calentar. Digo, ¿qué pasó? Porque además los dibujos se reproducían acá en la Verp, que era una revista que se acababa de la República, que reproducía todo con dibujos que se acababa de la humor argentina. Entonces, todo el mundo acá me entra por la cabeza. Ah, ¿cómo te putean? Y me entré a calentar la cabeza. ¿Te diste manejado? Ya está, ya bastó. Alcanzó. Porque en realidad estaba bien que yo te admiraba y todo, pero no es para insultarme así. Pero sacámelo un poquito. Entonces, un día me hice la cabeza, me calenté y digo, Antonio, le digo, conseguí un pasaje de avión que voy a ir a Buenos Aires. Antonio, el director de Guambia. Al director de Guambia, claro, perdón. No, no seas loco. Si vos siempre haces esto. No, no. Yo voy a ir. Le digo, igual, está. Bueno, me consiguió un pasaje de avión. Dice, no, hagas cagada. No, no. Me fui de mañana, me bajé allá, fui a la revista Humor y pedí con el Grandona White. No, no está, está en la casa. Dice, ¿qué? ¿Fuiste a trompearlo? Sí, fui a cagarlo, trompada. Claro. Y dice, no, está en la casa. Y yo le digo, bueno, decirle que venga, porque yo me vine de Montevideo hasta acá, hasta Buenos Aires, para hablar con él y el loco está en la casa y no viene, lo voy a esperar. Y bueno, tal loco me dijo, bueno, que lo esperaba en la Fragata, que era un boliche que él siempre dibujaba, que aparecía en la revista, donde iban a comer todos los de la Humora. Y lo esperé ahí. Y el tipo apareció al rato. Y claro, me dijo que los que le daban manija era Tabaré Gómez y el... Uruguayo. Y aquí el Fabregat, que era lo que trabajaban allá y además trabajaban acá. Y yo, pa, el hombre te va cagando. Dibuja mejor que vos, ganamá, que vos te copió a vos. Y me hicieron calentar la cabeza. Dice, pero yo, ¿cómo? Bueno, terminamos con el loco, con el don Agua Este, tomando unos vinos, comiéndole un ganillo y queso hasta la tardecita, que me tomé un avión para atrás y me vine. Y se hicieron amigos, casi. Y yo hicimos amigos. Toda esta época, ahora estamos mencionando a El Deo y Guambia, pero hace poquitos días, nosotros estamos grabando esta nota a principios del mes de mayo, a fines de abril, se puso una placa conmemorativa, puso la Junta Departamental de Montevideo por la revista El Deo. Pensaba, ¿cómo se siente eso? Porque, bueno, es que un proyecto del que uno participó no solo quedó en la historia colectiva, sino que además el Estado municipal decide recordarlo y homenajearlo. ¿Te importa, no te importa? ¿Pues hay un poquitito de orgullo? No, me importa que alguien te haya reconocido, porque si no queda como todo, queda así en la nada, porque todo va pasando, todo esto es muy dinámico, todo va pasando y todo el mundo se olvida. Hoy en día te dicen qué era El Deo, qué era Guambia, nadie sabe mucha cosa. Me importa que se hayan ocupado así de que algo de importante tuvimos en una época media brava. A ver, para dar una referencia, El Deo, ese número que vos decís, el séptimo, el que no llega a salir a la calle, tenía previsto imprimir 49.000 ejemplares. Sí, 45 o 49.000 ejemplares. Era el más tiraje acá en Uruguay. Cualquier publicación actual desearía poder llegar a ese número y no pueden. Ahora, ¿cómo algo que fue tan exitoso y que tuvo un éxito, no sé si decir en crecimiento, pero sí sostenido, capaz que hasta fines de los 80, principios de los 90, después termina entrando una especie de declive y a fines de los 90, a principios de los 2000, una asamblea, los trabajadores decían, bueno, vamos a cerrar acá, así morimos con dignidad. ¿Por qué? No se supieron adaptar a los cambios. Hubo de todo un poco hasta el tema económico, claro, ya no sé si no se vendía tanto, ya el furor de la gente se había ido un poco. O sea, había gente que sí que era hincha, hincha y te seguía comprando, pero no había tanto tiraje como antes. Porque, ¿qué pasaba? En la época del dedo había otra idea de la gente. Vos dibujabas una cotorra arriba de un paño de billar verde y ya decías, se refiere a los milicos. ¿Te das cuenta? Pero después ya era todo, ya en época de democracia, era más. La gente no le interesaba tanto. Entonces hacías cosas costumbristas, cosas así, como que entró a bajar el nivel y el nivel de gente que compraba. Y un poco por eso fue que no nos adaptamos mucho y decidimos cerrarlo. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es tomar la decisión de... porque bien o mal, aunque se vendiera menos, se cobraba... ¿Cómo es decir? Che, hasta acá llegamos y tomar la decisión de cerrar un pedazo de la historia de vida. Vino de parte de la dirección de Antonio de Avesí y todo y más o menos estábamos en la misma. Bueno, está. Si había que cerrarla, la cerramos. Porque además, ya viste, era como un achanchamiento ya. Como pasa en los grupos musicales que están muchos años juntos. Ya después dice, vamos a separarnos porque ya está. Viste, y se cerró. Y después hicimos una etapa en el diario Últimas Noticias. ¿El Suplimento? Sí. Pero no era lo mismo, claro. Era como ser parte de otra cosa. Era como ser parte de otra cosa, exactamente. Gracias por ser parte del programa. Gracias por la charla. Muchas gracias a vos. Nos vemos en tu casa, en breve. Sí, claro. Con unos vinitos de por medio y algún café. Dale. Gracias por venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.